Tócame la bomba, tócamela bien, tócame la bomba, la de Mayagüe. Tócame la bomba, tócame la bien, tócame la bomba, la de Mayagüe. La de Mayagüe, que es la de Mayagüe, estamos tocando esta bomba, la de Mayagüe, tú ves. Tócame la bomba, tócamela bien, tócame la bomba, la de Mayagüe. Que báilame esa bomba, que báilamelo bien, estamos tocando esta bomba, la de Mayagüe, oye. Tócame la bomba, tócamela bien, tócame la bomba, la de Mayagüe, la de Mayagüe, por Dios, la de Mayagüe.